Ya, ya está. Señores y señores. No, no es cierto. Daniel. No, no es gratis. No tengo nada de armas. Ven para acá. Sería muy bueno matar. Ah, ya vienen aquí. Hay gente aquí. Ya me mataron. Pues ven. Ah, ya se fue, ya se fue. Ya se fue. El de mi casa. El de mi casa ya se fue. Ahorita voy. Ya llevaba tiempo que no hablaba cuando jugaba. Sí. Ah, la tormenta atrás de ti. Ok. Ok. Ven en esta casa. No la han muteado. Espérame, no tengo pistola. Tengo una, pero... Tengo una, pero no. No sirva la red de distancia. Daniel. No. Siempre tú tienes que morir. Ay, Daniel. Estoy grabando. Octavio va a salvarte. No, espérate. Ah, no puedo editar esto. Ah. Todo por tu culpa, Daniel. Ya ves. Sigo grabando. Es que sigo grabando. ¿Quién? ¿Cómo? Sí. No es cierto. ¿Qué vas a decir? Ok. Sí, nada más el juego. Sí. Es que sí, Daniel. Bueno, lo trato. Pero suscríbete al video. Daniel. Suscríbete. Es Mauricio. Herrera. Y ya. Y te vas a limpiar. ¿Tienes bien? Sí, te suscribes. No, ponle Fortnite. ¿Lo encontraste? Ah, mejor ponle Mauricio Guerrera. Todo busque. No, tengo 24. 23, creo. Tiene una foto. No tiene foto. Es como un muñeco. Aranja. Bueno. Voy a caer en esta casa. Voy a caer a alguien más aquí. Voy a caer. Ya me morí. Ya me morí. Ay, los matan las 10. Pero creo que hay otro. No, no, no. No, no. No, no. voy para allá, hay alguien ahí, ya lo doy. ¿Vamos por allá? Sí, algo. No, 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 no. No, 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 Mauricio Herrera, close game. Game. G-A-G-A-M-E. No, ven mis más recientes. No, como los más viejos, los más viejos. No, hay otro. De todos. ¿Vos o más? Son más. ¿Cuántos suscriptores tengo? ¿Cuántos llaman mi video? No, 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 no. Sí, sí, son así. No, 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 no. Gracias.